Hay que trazar a probar, aquí les traigo un nuevo tutorial Se llama Prisión de Amor al estilo Giovanni Cadena Nada más que la canción es en tono de Fa Mayor Pero Giovanni la está tocando con un capo en el tercer traste Ok, tono de Re, o si fuera un tono de Re Pero la canción está en Fa Mayor, comenzamos Ok, ya lo hice rápido, el Re quinto está bien sencillo Es un boledito, ok, ya lo hice rápido Ahora lo vamos a empezar a explicar, comenzamos Tres Ok, vamos a comenzar en esta parte que sería la primera parte Otra vez Por última vez y pasamos a la segunda parte Segunda parte Otra vez Desde la primera parte Otra vez, segunda parte Otra vez, completo Otra vez, correcto Otra vez, segunda parte Tercera parte que viene casi siendo lo mismo Otra vez Otra vez, tercera parte Y última Otra vez, otra parte Y el arreglito El Re quinto completo Despacio para que no se enreden mucho Aquí le meten el triplete Se me olvidó explicarlo Pero aquí le meten el triplete Otra vez Y otra vez Bueno, pues a él le quedó el Re quinto De Prisión De Amor El estilo Giovanni Cadena Espero les guste En tono de Fa Pero con un capo en el tercer traste Como si fuera un tono de Re Ahí estamos Suscribanse al canal Dejanos un like Dejen un comentario Y no se les olvide por ahí Checar todos los playlists Que ya tenemos varios tutoriales Saludos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!